Ustedes saben lo que es la patria potestad, ¿no? Pues a mí me la arrebataron, entonces yo creo que no hace sentido. Julián Gil ahora sí regresa con todo, y no solamente está pidiendo ver a Matías, ahora lo está exigiendo. Luego del enorme contratiempo legal que tuvo Julián Gil junto con Marjorie de Sousa, del cual todos fuimos testigos debido a que se hizo demasiado público, resulta que el actor no se quiere quedar de brazos cruzados, y a pesar de que él perdió la patria potestad, él ahora se está dirigiendo completa y directamente al corazón de Marjorie, para que pueda ver y lo deje ver a su hijo. A Julián Gil le tocó renunciar a la patria potestad de Matías por órdenes de un juez, esto quiere decir que él le sigue dando dinero a Marjorie para mantener a su pequeño, pero no lo puede ver. En un principio Marjorie de Sousa decía que Julián no podía ver a Matías porque era el juez, quien establecía las horas de convivencia, pero ahora ya no hay ningún juez de por medio. La única que ahora decide si Julián puede o no ver a Matías es Marjorie de Sousa, y como era de esperarse, la guapa actriz. Hasta este momento ha dicho que todavía no. Afortunadamente Julián Gil tiene a su familia como refugio, sin embargo el actor aún se dice bastante triste, porque Matías está creciendo con un papá, que a pesar de que él tiene muchísimas ganas de verlo, no se lo permiten. Sean peras o sean manzanas a pesar de esas situaciones tan difíciles, Julián Gil está próximo a regresar a la pantalla chica, en un importantísimo proyecto. En esta ocasión Julián Gil tendrá un cambio físico muy, muy drástico. Hace como 10 kilos, pero no solamente era el cambio físico, sino más bien también hubo un cambio. Julián Gil debutó en Televisa en el 2009 con la telenovela Sortilegio. Después vinieron muchísimos melodramas como la que no podía amar, hasta el fin del mundo y por amar sin ley. Y está bien padre porque dentro de la historia van a ver cómo va a ir evolucionando. Pero hasta este momento uno de los retos más complicados para Julián ha sido la obra de teatro. Divorciémonos mi amor, en la cual él se transforma en una exuberante mujer. Tiene un personaje totalmente sometido por la mujer, que es el personaje que hace tiare. La vida del actor ha tenido demasiados baches y también incluyen baches de salud. El año pasado Julián Gil confesó que tras haber dado positivo a la enfermedad mundial, él pensó que en verdad partiría de este mundo. Debido a todos los sentimientos que él empezaba a tener en ese momento, Julián Gil hizo responsable a Marjorie de Sousa del distanciamiento con su hijo menor. Por esta razón él afirma que quiere volver a ser papá para darle a ese nuevo pequeño o pequeña lo que Matías no pudo tener gracias a Marjorie. Aquí sí estuvo complicado porque era bajar y a la vez subir, pero bueno, me lo disfruté. Como lo podemos recordar, Julián Gil tuvo un fogaz romance con Marjorie de Sousa, mismo que terminó justamente cuando procrearon juntos a su hijo Matías. Desde el 2016, ambos artistas han mantenido un contratiempo legal, súper y completamente mediático. En repetidas ocasiones Julián Gil le ha suplicado a Marjorie que le deje ver a su propio hijo, pero ella sigue diciendo que no. Estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo, muy feliz, la verdad que estoy en paz. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau.